bueno bueno volvimos un nuevo vídeo bueno me hayan colocado a desafiarme con este gran árbol uy no dios mío 20 años y más que yo no sabía que era agarrar un hacha bueno así que retomamos aquí de le de le de le de le duro de él y de él y de él y mi espaldita me dolía mucho los años no vienen solo recuerdo cuando cortaba poste chontaleña bueno de eso sobrevivíamos en el pacífico colombiano y ahora estamos en la ciudad pero lo que se aprende no se olvida para que se pierda reflejo para que se se pierda capacidades pero la técnica está allí bueno de le de le no bueno muy ortodoso pero más sin embargo seguíamos actuando ya de ahí descansando un poco tomando aire ya mi espaldita mis riñones ya no me dan estoy muy pesado bueno ok seguimos avanzando tim tim de le de le y aparte el árbol estaba seco entonces cuando la madera está seca se dificulta un poco más para 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 cortar para que la hacha penetre y el hacha pues bueno si igual la técnica también porque pues cuando uno está activo y aprende a manejar mejor el hacha entonces todo eso dificulta pero seguíamos avanzando oiga con paciencia por todos lados sin parar sin parar sin parar sin parar bueno ya por ahí no estaba yo tanteando a ver cómo estaba para ver si estaba ya para quebrarlo lo seguía rodeando lo bueno fue que nunca me rendí de ahí no soy capaz no sino que era más activo y con más ganas a la medida que iba corriendo el tiempo me iba sintiendo más cómodo con el hacha el movimiento el giro todo eso es importante a la hora uno tomar un hacha porque si no tienes cuidado puede que vaya a tu pierna y bueno sería fatal bueno así que seguimos avanzando bueno ya lo rodeamos como les decía estaba la madera seca y así es más difícil para para bueno allí lo tumbé claro todo mundo si eso hasta yo me sorprendí en algún momento pensé que no lo iba a lograr bueno está viejo si no mirando asombrado bueno finalmente yo tomando posesión de él como diciendo bueno aquí coronet es un triunfo así que bueno ahí me salvó a lesaren recordando viejos tiempos recordando la juventud y la niñez cuando realmente vivíamos de talar árbol Nos ganamos la comida con hacha Ahí probando fuerza Uy, vamos a ver Ay, ay, bueno Logramos Tumbarlo, bueno Así que bueno, ahí nos despedimos Y bueno, lo único imposible Será aquello que no intentas, ok Así que bueno Have a nice day Family, bye